¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Hoy vamos a hacer pozole rojo, un orgullo de la cocina mexicana. ¡Riquísimo! Les enseño los ingredientes y vamos a cocinar. Vamos a usar un kilo y medio de carne de puerco y puede ser una combinación de espaldilla o cabeza de lomo y pierna. Los huesos son esenciales para darle sabor al pozole y pueden ser tanto pescueso como espinazo. Y finalmente patitas o mejor aún si consiguen cabeza. Ya lavé la carne y los huesos en agua fría y las patitas las he tenido remojando en agua por varias horas. También vamos a usar hojas de laurel y sal. Y para el maíz vamos a usar aproximadamente un kilo. Y yo tengo aquí maíz pelado y descabezado que ya enjuague bien. Es importante descabezar el maíz para que reviente o floree bien al cocerse. Y lo vamos a cocer con una cebolla y de una a dos cabezas de ajo, dependiendo del tamaño. Estas están pequeñas. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua hirviendo, agregamos el maíz, asegurándonos que esté completamente cubierto por unos 10 centímetros de agua. Y si en algún momento necesitan agregar más, esta siempre tiene que estar bien caliente. Añadimos la cebolla y las cabezas de ajo partidas a la mitad. Y hasta que el maíz esté bien cocido, incorporaremos la sal. Y mientras el maíz se cocina, vamos a preparar los chiles para el pozole rojo. Para darle sabor al pozole vamos a usar chiles guajillo y ancho. Ya los limpié por fuera para quitarles la tierra. Y ya los limpié por dentro y les removí las semillas. También una cebolla chica, dientes de ajo, orégano y sal. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua bien caliente, agregamos los chiles y los dejamos hidratar por unos 20 minutos hasta que estén bien suavecitos. Y una vez que se entibiaron, los agregamos al vaso de la licuadora. Con los ajos y la cebolla ya partidos, el orégano, sal, agua y los licuamos. Y una vez que queda bien molido, lo colamos. Y ya nada más la freímos en un poco de aceite. Y lo cocinan a lumbre media, moviendo de vez en cuando para que no se pegue la salsa al fondo de la olla. Y después de 25 minutos, esto ya está listo. Apagamos la lumbre y lo reservamos. Y para quienes nos gusta bien picocito el pozole, vamos a hacer una salsa de chile de árbol para la hora de servir. En un poco de aceite caliente, freímos de 25 a 30 chiles con un diente de ajo. Y esto es a lumbre media baja, teniendo cuidado de no quemarlos porque se amargan. Y cuando están listos, los retiramos. Los agregamos al vaso de la licuadora con unas pimientas negras, de uno a dos claritos de olor, una pizca de mejorana, sal, agua y un chorrito de vinagre. Y lo licuamos. Y eso es todo. Ha transcurrido una hora con 45 minutos y el maíz se ha estado cocinando a fuego medio. Ya empezó a florear, es hora de agregar la carne que está a temperatura ambiente. Y recuerden que si necesitan añadir más agua, esta tiene que estar bien caliente. Incorporamos las hojas de laurel y sazonamos con sal. La carne se ha estado cocinando a lumbre media baja por una hora y media. Ya retiré los ajos, la cebolla y las hojas de laurel. Vamos a incorporar el chile. Y una hora después de que agregamos el chile, la carne se ha estado cocinando a lumbre media baja por un total de dos horas y media. Y está bien suavecita. Retiramos los huesos. Y agregamos la carne de ellos de regreso. ¿A poco no se antoja? Y el pozole lo servimos con su lechuga o con repollo, cebollita picada, rábanos, la salsa de chile de árbol que acabamos de preparar y su chorrito de limón. Y no podían faltar sus tostadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y los espero en la próxima. Y muy felices fiestas. Qué pozole. Qué bárbaro. Muchas gracias. Buen provecho. Bendiciones para ustedes y sus familias. Si tienen que hacerlo, está buenísimo. Gracias. No hay les quiero.